La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús! El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me das mi paz, es lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y por su Espíritu Santo. Por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, invocamos la paz por Jerusalén, Venezuela, Colombia y el mundo entero. También por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, por Carmen Hermilde García, viuda de Rosales, por Yomaira Lumpombo, Josefa Antonio de Santiago a un año, Tulia Caña de Tamara, Isabel Cristina Blanco García, Cruz Delia García de Blanco, Anunciación Orduz, Elsa Roja y Humberto Caña. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Zoraida Aguilar Chacón y de Inés Méndez. En acción de gracias, por favor, es recibido a Jesús Nazareno, a la Santísima Trinidad, al Beato José Gregorio Hernández y a la Virgen del Perpetuo Socorro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, de todas mis culpas, Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que ha depositado infinitos tesoros de misericordia, en el corazón de tu amado Hijo, herido por nuestros pecados, con senos que, al rendirle nuestro homenaje de amor, logremos también tributarle una debida reparación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo, quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre, que estrecha a su criatura, y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro, y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. De los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Él, viendo que ya había muerto, no les quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumplieran lo que dice la Escritura no te quebrarán ningún hueso y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor La Iglesia en este día celebra al Sagrado Corazón de Jesús y le tenemos mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Repetimos la ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús En vos confío, en ti confío, dulce corazón de María sé la salvación del alma mía. El amor de Dios es grande, es grande, infinito, es misericordioso y por eso el amor llega a todos nosotros. Dios no nos da migaja de amor, sino que su amor es para todos como lo queremos corresponder cada uno de nosotros. En el año 1673, una monja Margarita Alacoque ve a Jesús que le muestra su corazón y le hace una gran promesa, una promesa de salvación a todos los que hagan el primer viernes. Antes se acostumbraba en nuestras parroquias los primeros viernes de mes algunos eran los primeros nueve meses viernes de mes y muchos de nosotros los cumplimos, tuvimos esta devoción de los primeros viernes de cada mes y esa fue la manifestación que se le presentó a Jesús mostrándole su corazón a esta Santa Margarita Alacoque y nos premia la salvación, nos da la salvación a todos los que hacen los primeros viernes de cada mes. Antiguamente se decía nueve viernes y recuerdo que cuando hacíamos la primera comunión el sacerdote como penitencia a los que iniciábamos con la primera comunión nos colocaba de penitencia confesarnos los primeros nueve meses de cada mes. Pues esta devoción en algunas parroquias se mantiene, en otras no, sabemos que el tiempo que estamos viviendo pero es una devoción muy bonita donde Jesús nos muestra su corazón y nos promete la salvación a todos los que son devotos con esta promesa de los primeros viernes. Celebramos hoy la fiesta del sagrado corazón de Jesús que es el amor de Dios y el de Cristo por eso en diciembre hemos celebrado en la Navidad y entre marzo y abril hemos celebrado el trido pascual de la muerte salvadora de Jesús. Hoy celebramos los beneficios de su amor por nosotros y los infinitos tesoros de su caridad que hay en el corazón de Cristo. A Dios se le compara a un padre que ama a su hijo con el pueblo de Israel que es el pueblo de Israel enseñándonos Jesús nos enseña la doctrina cristiana nos alimenta con la palabra y con la Eucaristía y nos defiende de Satanás y de los enemigos. Por eso la explicación de todos los misterios hay que buscarlos siempre en el mismo costado de Cristo cuando uno medita los misterios de Cristo si los buscamos esos misterios siempre hay que buscarlos en ese costado de Cristo porque el que se asoma a su corazón la muerte en la cruz es el momento culminante de ese amor que Jesús había demostrado durante toda su vida como reflejo del amor de Dios que se había manifestado para con los pobres y de los que sufren ahora Él es quien entrega su propia vida en sacrificio perfecto. Hoy se nos invita a mirar hacia Dios y agradecerle su amor misericordioso a mirar hacia Cristo y ver la seriedad de su amor que le llevó a entregarse en la cruz por cada uno de nosotros por eso en este día se nos invita a pedir enciende en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo con la misericordia presente en los hermanos. El Papa Pío XII nos regaló una carta magna a esta devoción del sagrado corazón de Jesús la devoción y el amor al corazón de Cristo en una encíclica que se nombra Urietis Acua que fue titulada el 15 de mayo de 1956 El adorable corazón de Jesucristo late con el amor divino y al mismo tiempo con el amor humano ¿Qué es lo que se derrama en el corazón de Jesús? Muchos piensan que la sangre o que el agua lo que se derrama en el corazón de Jesús es el amor infinito de Dios eso es lo que se derrama el amor infinito de Jesús por eso el corazón no se refiere a los sentimientos sino solamente a la realidad más profunda de una persona. Cuando nosotros esta frase deberíamos tenerla nosotros cuando vamos al Santísimo y cuando estamos delante del sagrado corazón de Jesús el oratorio de Cristo es tu corazón repito el oratorio de Cristo es tu corazón es el corazón de mismo y ese corazón es la escuela de la oración es la escuela de nuestra espiritualidad la escuela de nuestra meditación solo se necesita una peregrinación a su corazón pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima en este día del sagrado corazón de Jesús no abandonarlo sino estar siempre presente ahí. A mí me gusta mucho la imagen que hay en pocas iglesias pero la he visto donde está Jesús sacramentado y encima a un lado está el sagrado corazón de Jesús pues pidámosle al corazón de Jesús que siga derramando su amor para con nosotros que podamos descubrir estos misterios pero lo podemos descubrir a través del costado de Cristo que se asoma a su corazón y para que Jesús nos siga alimentando nos siga defendiendo y nos siga cuidando a cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Oración de los fieles oremos con la confianza puesta en Cristo por quien tenemos libre acceso a Dios Padre por la iglesia nacida del corazón de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que tienen que soportar el yugo pesado de la injusticia la soledad la incomprensión roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los enfermos los moribundos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros que conocemos y celebramos el amor de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones del señor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad de los que nos escuchan por Instagram Facebook y Youtube por las intenciones del Santo Rosario invocamos la paz por Jerusalén Venezuela Colombia y el mundo entero roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la salud mundial por la salud pronta recuperación de Zoraida Aguilar Chacón y de nuestra hermana Inés Méndez y en acción de gracias por favores recibido a Jesús Nazareno a la Santísima Trinidad al Beato José Gregorio Hernández a la Virgen del Perpetuo Socorro roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros difuntos por el Padre Steven por Carmen Hermilde García Viuda de Rosales Yomaira Lupompo Josefa Antonio de Santiago a un año por Tulia Caña de Tamara Isabel Cristina Cruzelia Anunciación Elsa y Humberto Caña roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Con el pan y el vino Jesús nos entregó Su cuerpo y su sangre Allí el signo de su amor con el pan y el vino Jesús nos entregó Su cuerpo y su sangre Su cuerpo y su sangre Allí el signo de su amor Tomad y comen Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto en recuerdo Mío Tomad y bebed Esta es mi sangre Que será Derramada Por todos los pecadores Orar hermanos Para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos este sacrificio para la mancha y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa crema Ten en cuenta Señor el inefable amor del corazón de tu Hijo para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido de donde habría de brotar los sacramentos de la Iglesia para que todos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso por eso Padre te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el calni dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos o María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz Santa Teresa y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala al orden espicopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Padre Steven Carmen Hermilde Yomaira Josefa Antonio Tulia Isabel Cristina Cruz Delia Anunciación Elsa y Humberto que sirvieron en la esperanza y en la resurrección y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado danos la paz danos la paz danos la paz tu paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la paz y la paz y la paz y la paz En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús, el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana, y les dijo comandes de paz. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados, esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor, es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla así lo que está escrito. Y les dijo comandes de paz. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. El momento de la acción de gracia, darle gracias a Dios por esta santa Eucaristía, por su palabra y por este alimento espiritual. Unimos a las personas que están haciendo su comunión espiritual, aunque no lo puedan recibir sacramentalmente. Ellos hacen su intención o su comunión espiritual, agradeciéndole a Dios la palabra y agradeciéndole a Dios esta santa Eucaristía. Nos unimos al corazón de Jesús, un corazón que quiere derramar su amor sobre cada uno de nosotros y por eso tenemos que estar disponibles a su amor, a esa llamada, a esa voz interna, porque Él nos sigue hablando y quiere que nosotros le correspondamos en amor. Gracias Jesús por tanta misericordia. San Cristiano, devaluando la apertura y amor, a esa batalla veinticidad, un corazón que quiere derramar suave y puede derramar su aplicación y por esoieza aanız. A mi buen Jesús, óyeno, dentro de tus llagas escóndenos, nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Señor, que este sacramento de caridad nos haga arder en santo amor, que atrayéndonos siempre hacia tu Hijo nos enseñe a reconocerlo en cada uno de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demonstrancia a nuestro Dios. Jesús. Jesús. ¿Qué noticia es? Señor Jesús, ¿qué noticia es? Señor Jesús, ¿qué noticia es? Señor Jesús. Jesús con su noticia los caminos recorría, tres años eran poco para el fuego que llevaba, los cerros y los valles a pie los caminaban y con su gran noticia los lagos navegaban. ¿Qué noticia es? Señor Jesús, ¿qué noticia es? Señor Jesús, ¿qué noticia es? Señor Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.